¡Suscríbete al canal! No podía faltarnos la luna y hablábamos de todo un poco y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo desde el primer momento en que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo aunque no es tan fácil de decir y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. 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 Te amo.